De a poco te ganaste mi cariño De a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco salaste tu miseria De a poco me mostraste un cielo Ovejitas, ovejitas listas en el redil Y fuimos a buscar a las otras Y estamos trabajando todos los días en eso En ir a buscar a esa ovejita Que el señor siempre dice Que tengo que ir a buscar a esa Que no está en la casa tampoco Pero cuidado con este, ah Cuidado con irme, ojalá tengamos Alguien siempre al lado nuestro que nos ayude Cuando nos vayamos a ir De este corralito del señor Alguien que nos venga con mucho amor Con la corrección fraterna A corregir fraternalmente Para volver Y traerlos para acá Bueno, y estamos Con Juan Y mira lo que nos dice el señor hoy día Ah, nos pone Nos pone un tremendo ejemplo De amor, de servicio Primer signo Una boda en Caná ¿Ya? ¿Te acuerdas? Mira que lindo Jesús y la mamita Virgen Fueron invitados Lógicamente a una fiesta A la boda Si ellos Compartían con todos Igual que tú Igual que yo Fueron a la boda Y vamos a ver Y vamos a ver qué pasa No les queda vino Le dijo La madre a Jesús Y Jesús le respondió Mujer, no intervengas Mi hora no ha llegado La madre dijo Entonces a los que estaban sirviendo Hagan lo que él les diga Palabra de Dios Hagan lo que él les diga Les falta vino ¿Qué nos muestra aquí Nuestra mamita Virgen? Que ella está preocupada De nosotros Ahí nadie le vino Así O no Fue apenas Uy, qué terrible Mira, no tienen vino Se le está acabando el vino Uy No, sencillamente vio Falta vino Se acerca a su hijo No tienen vino Y Jesús todavía No le había llegado a su hora Todavía faltaba Para que Empezara su vida pública Pero La mamita Virgen Mira al lado Ve a los sirvientes Y dice Oye, mira Vaya, vaya, vaya Hagan lo que él les diga Bueno, y frente a eso ¿Qué tenía que hacer Jesús? Sencillamente Oye, llenen Ah De agüita esto Y después denlo Y llévenlo a repartir ¿Y qué es lo que repartieron? ¿Qué dicen? La gente Se deja el mejor vino Lo entrega al principio Y al final El peor Ustedes han hecho Al revés Ahora Han puesto el mejor vino Los empleados Eran los únicos Que sabían Que allí no había vino Había agua Y ahí está Y ahí está ese milagro De la mamita Virgen Del Señor Para ayudarnos En las cosas cotidianas Las cosas cotidianas Hermano querido El Señor Está preocupado De todo De nosotros Que quiere que seamos felices A eso vino Y la mamita Virgen También Pero no pueden hacer nada Si No le permitimos Así que Pidámosle Yo por lo menos En las bodas de Caná Yo le digo Siempre a la mamita Dije mamita Mira dile Muele el mantito A Jesús Y dile Mira, mira, mira Ahí cómo está esa familia De mi día Mira, mira Cómo están perdidos Mira, mira Dile tú Para que él transforme Y hagámoslo Confiémoslo El Señor No le puede decir Nada que no A su mamita Pero siempre Y cuando Confiemos En el tiempo Él tiene que hacer algo Tuvieron que ponerle el agua Tuvieron que trabajar ellos Ir a buscarla Servirlo Eso es lo que tenemos que hacer Nosotros también Poner de nuestra parte Hermanos Queridos Poner nuestro Nuestro esfuerzo Poner nuestra oración Poner Ese mensaje De amor Del Señor Que mi vida Este de acuerdo A lo que yo Le estoy pidiendo Al Señor A la mamita Virgen Que haga con los demás También Así que Digámosle A la mamita Virgen Mamita Gracias Por esa preocupación Constante Que tú tienes Y gracias Señor Por transformar Esa agua en vino Para la alegría De esa familia Y te doy gracias Por lo que vas a hacer De transformar Todo lo que está En mi corazón En los míos Que estamos Alejados De ti Que no estamos En la felicidad Para que tú La transformes En tu vida Y en tu amor En las bodas de Cana María estaba presente Y en medio de tanta gente Pudo ver la realidad De las cosas que abundaban Y las cosas que faltaban Y sin dudarlo ¡Falte el vino! Falte el vino Falta el vino, falta el vino Hijo mío, falta el vino Jesucristo la escuchó y aún no siendo su momento Y en los ojos de su madre esa gran necesidad Y no le negó a María el milagro que pedía Y seis tinajas de agua en vino convirtió Y María les pedía Hagan todo lo que él diga Y María les pedía Hagan todo lo que él diga Si tú invitas a María a la fiesta de tu vida Ella sabrá con certeza cuál es tu necesidad Ya su hijo rogará como lo hizo aquel día Que se repita el milagro de Cana Trae todas tus tinajas para que él haga el milagro Y sé fiel a las palabras que tu madre te dirá Haz todo lo que él te dice y cuando menos lo pienses Ante tus ojos el milagro ocurrirá Y María hoy te pide Haz todo lo que él te dice Y María hoy te pide Haz todo lo que él te dice Y María hoy te pide Haz todo lo que él te dice Y María hoy te pide Haz todo lo que él te dice Haz todo lo que él te dice ¡Gracias por ver! Gracias.